Basta, basta de llamarme así Ya voy a ir, voy a subir Cuando me toque a mí Mientras te canto esta canción En tu voz o en la voz De los que estén durmiendo allí Basta, basta de llamarme así Ya voy a ir, voy a subir Cuando me toque a mí Mientras te canto esta canción En tu voz, en tu honor O en la voz De los que estén durmiendo allí Y juro Que la cara voy a dar Cada vez Cada vez Que alguien te nombre aquí o allá Basta Basta de llamarme así Ya voy a ir Voy a subir Cuando me toque a mí Mientras Te canto esta canción En tu voz, en tu honor Fue la voz Fue la voz De los que estén durmiendo allí Y juro Que la cara voy a dar Cada vez Cada vez Que alguien te nombre aquí o allá Que estuvieras dormida Me encantaría Y juro Y juro Y juro Que alguien te nombre aquí o allá Que alguien te nombre aquí o allá Gracias por ver el video